Hoy leemos tres cuentos de Mary Shelley. En primer lugar, El sueño. El cuento El sueño es el predecesor de la obra maestra de esta autora, Frankestein. El tema de El sueño nos muestra a Constanza como duda si casarse con su amado, Gaspar, o retirarse a un convento renunciando al amor. Para decidirse recurre a una creencia popular. Ir a dormir sobre una roca a un lado del río Loira para que Santa Catalina se aparezca entre sueños y le ayude a tomar la mejor decisión. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. El sueño El tiempo en que tuvo lugar la pequeña leyenda que está a punto de ser narrada fue en el comienzo del reinado de Enrique IV de Francia, cuya ascensión y conversión, al tiempo que llevaron paz al reino a cuyo trono subió, fueron inadecuadas para curar las profundas heridas mutuamente infligidas por los grupos hostiles. Venganzas privadas y el recuerdo de heridas mortales existían entre aquellos que parecían entonces unidos. Y a menudo, las manos que en apariencia se habían estrechado con amistoso saludo, cuando se soltaban, involuntariamente hacían la empuñadura de la daga como portavoz más adecuado de sus pasiones que las palabras de cortesía que sus labios acababan de pronunciar. Muchos de los fieros católicos retornaron a sus lejanas provincias, y mientras ocultaban en soledad su inflamado descontento, anhelaban el día en que pudieran exhibirlo de manera abierta. En un castillo grande y fortificado construido sobre un despeñadero que daba al Loire, no muy lejos de la ciudad de Nantes, moraba la última de su raza y heredera de sus fortunas, la joven y hermosa Condensa de Villebourg. Había pasado el año anterior en completa soledad, en su retirada modada y el dolor que sentía por un padre y dos hermanos víctimas de las guerras civiles, era buena razón para que no se apareciera en la corte y participara en sus festejos. Pero la condesa huérfana heredó un gran nombre y amplias tierras, y pronto se hizo saber que el rey, su guardián, deseaba que los concediera junto con su mano a un noble, cuya cuna y logros le daban derecho a ese don. Como respuesta, Constance expresó su intención de tomar los votos y retirarse a un convento con énfasis y decisión, el rey prohibió tal acto, creyendo que semejante idea era el fruto de la sensibilidad abrumada por el dolor, al tiempo que esperaba que después de un tiempo el alegre espíritu de la juventud despejaría esos no barrones. Pasó un año, y la condesa persistía todavía en su decisión. Al fin, Enrique, renuente a ejercitar su poder, y también deseoso de juzgar por sí mismo los motivos que llevaban a una mujer tan hermosa, joven y dotada con los favores de la fortuna, a desear encerrarse en un claustro, anunció su intención de visitar el castillo, ahora que había transcurrido el periodo de luto, declarando que si no llevaba consigo la suficiente convicción para que ella cambiara sus planes, entregaría su consentimiento para realización de los mismos. Muchas horas tristes habían pasado, Constance, muchos días de lágrimas y muchas noches de continua desgracia. Había cerrado sus puertas a cualquier visitante y, al igual que Lady Olivia en la noche de Epifanía, juró permanecer en soledad y en llanto, señora de su destino, silencio, con facilidad las súplicas y protestas de sus criados, y alimentó su dolor, como si fuera lo único que amara. Sin embargo, se trataba de un invitado demasiado punzante, amargo y abrazador como para ser bienvenido. De hecho, Constance, joven, ardiente y vivaz, luchó contra él, batalló y anheló desterrarlo, más todo lo que en sí mismo era jubiloso o hermoso de cara al exterior, sólo servía para darle nuevos bríos. Y la mejor manera de soportar el peso de su dolor era con paciencia, ya que entregándose a él, la oprimía pero no la torturaba. Constance había salido del castillo para vagar por los terrenos vecinos, distinguidas y amplias como eran las estancias de su morada, se sentían cerrada entre los muros. Bajo las grecas de los techos al cielo claro, las tierras altas interminables y el anciano bosque con todos los recuerdos felices de su vida pasada, lo cual la invitaba a pasar horas y días bajo sus cúpulas hermosas. El movimiento y cambio que no cesaban mientras el viento se agitaba entre las ramas o el sol en su viaje por los cielos que dejaba caer sus rayos entre las hojas, la calmaban y la sacaban de ese sordo dolor que aprisionaba su corazón con un sufrimiento tan constante bajo el techo del castillo. Había un lugar en el linde del parque arbolado, un rincón desde el cual podía ver el campo que se extendía más allá, pero que era denso y un brío, un lugar del que habría abujurrado pero hacía el que inconscientemente la llevaban siempre sus pasos y donde ahora, una vez más, por vigésima vez aquel día, sin darse cuenta, se encontraba. Se sentó sobre un montículo de hierbas y miró con melancolía las flores que ella misma había plantado para adornar aquel rincón verde. Para ella, el templo del recuerdo y del amor. Sostuvo la carta del rey que representaba tantas desgracias. El abatimiento se aposentó en sus facciones y su gentil corazón le preguntó al destino por qué, tan joven, desvalida y olvidada, debía luchar contra esa nueva forma de desdicha. Solo pido, pensó, vivir en los salones de mi padre, en lugar conocido de mi infancia, para regar con mis frecuentes lágrimas las tumbas de aquellos a los que amé. Y aquí, en este bosque, donde fue mío semejante sueño de felicidad, celebrar para siempre las exequias de la esperanza. A su oído llegó un crujido entre las ramas y el corazón le palpitó con fuerza, y de nuevo reinó la quietud. Tonta, musito, engañada por sus propias fantasías apasionadas, pues aquí nos encontrábamos, porque sentada aquí esperaba mientras tales sonidos anunciaban su querida proximidad, de modo que cada conejo que se mueve y cada pájaro que despierta el silencio hablan de él, o Gaspar. Tú que fuiste mío una vez, jamás harás que este amado lugar se alegre con tu presencia, nunca más. De nuevo se agitaron los matorrales y se oyeron pisadas en la maleza. Se levantó. El corazón le latía a toda velocidad. Debía de tratarse de esa tontadez, Manon, con sus impertinentes súplicas para que volviera a casa. Pero los pasos eran más firmes y lentos que los de su criada. Entonces, saliendo de las sombras, pudo distinguir con claridad al intruso. Su primer impulso fue oír, pero verle una vez más, oír su voz de nuevo, antes de que los separaran los juramentos eternos y desterrar el ancho abismo que había causado la ausencia, eso no podía herir a los muertos y suavizaría el dolor fatal que tanto empiletecía a sus mejillas. Y entonces lo vio ante ella, el mismo amado con quien había intercambiado votos de constancia, como ella parecía triste y no fue capaz de resistir la mirada implorante que le suplicaba que se quedara un momento. «He venido, señora», dijo el caballero, sin esperanza de cambiar vuestra inflexible voluntad. «He venido por última vez a veros y a deciros adiós antes de partir a tierra santa. He venido a implorar que no nos encierres en el oscuro claustro para evitar a alguien tan odioso como yo, alguien a quien no verás nunca más. No importa si vivo o muero en Palestina, Francia. Francia y yo nos separaremos para siempre». «Palestina», exclamó Constance. «Sería terrible si fuera cierto, pero el rey Enrique jamás perderá a su caballero favorito. ¿Seguirás guardando el trono que ayudaste a construir?» «¡No! Si alguna vez he tenido poder sobre tus pensamientos, no vayas a Palestina». Una palabra tuya podría detenerme una sonrisa Constance y el joven amante se arrodilló ante ella. Pero el decidido propósito de la joven volvió a su corazón al contemplar la imagen del amado. una vez tan querida y familiar, ahora tan extraña y prohibida. «¡No permanezcas más aquí!» grito. «Ninguna sonrisa, ninguna palabra volverá a ser tuya». «¿Por qué permaneces aquí, aquí, donde vagan los espíritus de los muertos que reclaman estas sombras como propias y maldicen a la muchacha falsa que permite que su asesino perturbe su sagrado reposo?» «Cuando el amor era joven y tú amable, replicó el caballero, me enseñaste a conocer las complejidades de este bosque. Me diste la bienvenida a este querido lugar donde una vez juraste ser mía, bajo este mismo árbol». «Perverso pecado fue», dijo Constance, «abrir las puertas de mi padre al hijo de su enemigo». «Y grande fue el castigo». El joven caballero hizo acopio de valor mientras ella hablaba. Sin embargo, no se atrevió a moverse por miedo a que, dispuesta como estaba a huir en cualquier instante, se viera sobresaltada de su momentánea tranquilidad y contestó despacio. Aquellos fueron días felices, Constance, llenos de terror y profundo gozo. Cuando la noche me llevaba a vuestros pies y, mientras el odio y la venganza eran la atmósfera de aquel lóbrego castillo, este cenador verde iluminado por las estrellas fue el altar del amor. «¿Felices? Días desgraciados», replicó Constance, «cuando yo imaginaba que el bien podría surgir de mi traición al deber y que la desobediencia sería premiada por Dios, no hables de amor, Gaspar. Un mar de sangre nos separa para siempre, no te acerques. Los muertos y los amados se alzan incluso ahora entre nosotros. Sus pálidas sombras me recuerdan mi falta y me amenazan por escuchar a su asesino». «No soy yo», exclamó el joven. «Mira, Constance, los dos somos los últimos de nuestra estirpe. La muerte nos ha tratado con crueldad y estamos solos. No era así cuando nos enamoramos cuando padres, familiares, mi hermano y mi propia madre lanzaban maldiciones sobre la casa de Villanub y a pesar de todo yo la bendije. La vi, amada mía y la bendije». El Dios de la paz plantó amor en nuestros corazones y con el misterio y el secreto nos encontramos durante muchas noches de verano en los valles iluminados por la luna y cuando brillaba la luz del día huíamos a este dulce rincón para evitar los rayos de sol y aquí, aquí mismo, donde ahora me arrodillo en súplica, los dos nos arrodillábamos y pronunciábamos nuestros juramentos. ¿Tendrán que romperse? Constance lloraba mientras su amado recordaba las imágenes de horas felices. «Nunca», dijo, «oh, nunca, tú sabes o pronto sabrás, Gaspar, la fe y decisión de una mujer que no se atreve a ser tuya. ¿Era para nosotros el hablar de amor y felicidad cuando nuestro letedor galopaba la guerra, el odio y la sangre? Las flores fugaces que nuestras manos jóvenes arrancaron fueron aplastadas por el terrible encuentro de enemigos mortales. A manos de tu padre murió el mío y poco importa saber si tu madre, como juró mi hermano y tú, niegas. Fue la que aceptó el golpe que le aniquiló, tú luchaste con aquellos que le dieron la muerte. No digas más ni una palabra más oírlos es un acto de impiedad hasta los inquietos muertos. Márchate, Gaspar, olvídame. Bajo el caballeresco y garante Enrique tu carrera puede ser gloriosa y muchas muchachas hermosas escucharán tal como hice yo una vez tus juramentos y con ellos serán felices. Adiós. Que la Virgen te bendiga. En la celda de mi claustro no olvidaré la mejor lección cristiana. Rogar por nuestros enemigos. Gaspar, adiós. Salió a toda velocidad del senador. Con paso rápido recorrió la hierba y fue en busca del castillo. De nuevo en la reclusión de sus propias cámaras se entregó al dolor que desgarraba su pecho como una tempestad, pues la de ella era la peor pena que destrozaba gozos pasados haciendo que el remordimiento se cebe en el recuerdo de la felicidad uniendo el amor y la culpabilidad imaginada en una sociedad terrible como la del tirano cuando ata un cuerpo vivo al de un cadáver. De pronto un pensamiento recorrió su mente. Al principio lo rechazó como pueril y supersticioso pero no se desvaneció. Llamó a su criada. Manon dijo ¿Durmiste alguna vez en el lecho de Santa Catalina? Manon se presignó que el cielo no lo quiera. Nadie lo hizo desde que yo nací salvo dos personas. Una cayó al loire y se ahogó. La otra solo echó un vistazo y estrechó lecho y regresó a su propio hogar sin decir una palabra. En un lugar pavoroso. Y si el devoto no ha llevado una vida piadosa y buena en ese lugar pavoroso el dolor se apoderará de la hora en que apoye la cabeza sobre la piedra sagrada. También Constant hizo la señal de la cruz. En cuanto a nuestras vidas solo por nuestro Señor y los santos benditos podemos esperar rectitud mañana por la noche dormiré en ese lecho. Querida señora el rey llega mañana. Razón suficiente para que me decida. No puede ser que una desdicha tan intensa more en un corazón y no se encuentre el remedio. Había esperado ser la que trajera paz a nuestras casas. ¿Acaso es bueno que yo soporte una corona de espinas? El cielo me guiará. Mañana por la noche dormiré en el lecho de Santa Catalina y si, como he oído, la Santa se digna conducir a sus devotos en sueños, ella me guiará. Así, con la convicción de que obro de acuerdo con los dictados del cielo, me resignaré incluso a lo peor. El rey se hallaba camino de Nantes desde París y esa noche durmió en un castillo situado a unos pocos kilómetros de allí. Antes del amanecer, un joven caballero fue introducido en sus aposentos. Este exhibía un aspecto serio, si no triste, y a pesar de lo hermoso de sus facciones y cuerpo, parecía víctima de abatimiento y de cansancio. Permaneció en silencio en presencia de Enrique, quien, alerta y alegre, posó sus vivos ojos azules sobre su invitado, diciendo con suavidad, ¿Así que la encontraste obstinada, Gaspar? La encontré decidida en nuestras mutas desgracias, ay, mi señor, no es, créame, el más pequeño de mis dolores que Constance sacrifique su felicidad a la vez que aniquila la mía. ¿Y crees que le dirá que no al gallardo caballero que nosotros le hemos presentado? Oh, mi señor, no albergues ese pensamiento, no puede ser. Con profunda sinceridad mi corazón le agradece su generosa condescendencia, pero ella, a quien en soledad la voz de su amado, cuando el recuerdo y la reclusión ayudaron al hechizo, no pudo convencer, resistirá incluso las órdenes de su majestad. Está decidida a entrar en un claustro, y yo, con su permiso, me retiraré ahora. Desde este momento soy un soldado de la cruz, y moriré en Palestina. Gaspar, dijo el monarca, conozco mejor que tú a las mujeres. No la ganarás con la sumisión, ni quejas lacrimosas. Por supuesto que la muerte de su familia pasa en el corazón de la joven condesa, y al alimentar en soledad su dolor y su arrepentimiento, imagina que el mismo cielo prohíbe su unión. Deja que la voz del mundo llegue hasta ella, la voz del poder y la amabilidad terrenales, la princesa imperiosa, la segunda suplicante, encontrando ambas una respuesta en su propio corazón y, por mi fe y la santa cruz que será tuya. Sigamos adelante con nuestro plan, y ahora a caballo. La mañana pasa y el sol está alto. El rey arribó al palacio del obispo y asistió a misa en la catedral. Luego tuvo lugar una comida suntuosa, y fue por la tarde cuando el rey atravesó el pueblo que se extiende junto a Lloyd, en dirección, un poco arriba de Nantes, al lugar donde se hallaba situado el castillo Villeneuve. La joven condesa le recibió en la puerta, en que buscó en vano la mejilla empalidecida por la desticha, el abatido aire de desesperación que le habían dicho que vería. Sus mejillas estaban encendidas, sus modales animados, su voz firme. No lo ama, pensó, o su corazón ya ha consentido. Se preparó una colación para el monarca y, después de cierta vacilación que surgió por la alegría, que desprendía el aspecto de la joven, mencionó el nombre de Gaspar, Constance ruborizó una vez de ponerse pálida y rápidamente contestó, Mañana, mi buen señor, solo pido un descanso hasta mañana, entonces todo se decidirá, mañana me juntaré a Dios o pareció confusa, el rey sorprendido y complacido dijo, entonces no odias al joven de Bademont, le perdonas la sangre enemiga que corre por sus venas, se nos enseña que debemos perdonar, que debemos amar a nuestros enemigos, contestó la condesa con cierto nerviosismo, por San Deniz que es una buena respuesta para la ocasión, dijo el rey riendo, adelante mi fiel sirviente, Apolo, disfrazado, adelante y agradecele a tu dama su amor. Con un disfraz que les había ocultado a todos, el caballero se había quedado atrás, observando con infinita sorpresa el semblante y comportamiento tranquilos de la dama. No pudo captar sus palabras, pero era la misma a quien había visto llorar y temblar la noche pasada, cuyo corazón se hallaba desgarrado por una pasión encontrada, quien veía a los pálidos fantasmas de su padre y familia alzarse entre ella y el amado, a quien adoraba más que a su vida. Era un acertijo difícil de resolver. La llamada del rey se unió a su propia impaciencia y no se demoró en acudir, se plantó a los pies de ella y Constant, aún dominada por la pasión, abrumada por la misma tranquilidad que había adoptado, lanzó un grito al reconocerle y cayó inconsciente al suelo. Todo esto resultó de lo más ininteligible. Incluso cuando sus criados le hicieron recuperar el sentido, sufrió otro ataque y luego un apasionado torrente de lágrimas. Mientras, el monarca, que aguardaba en la sala observando la colación apenas tocaba y tarareando un verso en conmemoración de la indocilidad de las mujeres, no supo cómo replicar a la mirada de amarga decepción y ansiedad de Valtemont. Finalmente, la doncella de la condesa fue a ofrecerle disculpas. La señora estaba enferma, muy enferma. Mañana se arrojará a los pies del rey para solicitar su perdón y exponer su propósito. Mañana, otra vez mañana, es que mañana tiene algún hechizo doncella, preguntó el rey. ¿Podrías explicarnos el acertijo, hermosa niña? Qué extraña historia pertenece al mañana que todo descansa en su llegada. Manon se ruborizó, bajó la vista y titubeó, pero Enrique no era ningún aprendiz en las artes de tentar a las damas de compañía para revelar el secreto de sus señoras. Además, Manon estaba asustada por el plan de la condesa, por el cual ésta aún se mostraba obstinadamente decidida de modo que se mostró presta traicionarlo. Dormir en el lecho de Santa Catalina, descansar en el estrecho reborde que colgaba sobre el profundo y veloz Loire y si como era lo más probable la infortunada durmiente evitaba la caída a las aguas, tomar las perturbadoras visiones que tal sueño inquieto podía producir para el dictado del cielo era una locura, que el mismo Enrique apenas podía considerar a una mujer capaz de correr. Pero podía Constance cuya belleza era tan altamente intelectual y a quien él no había dejado de alabar por su fortaleza mental y talento estar atontada de manera tan extraña y podía la pasión cambiarnos tal como la muerte nivelando incluso la aristocracia del alma llevando al noble y al plebeyo al sabio y al tonto a una misma servidumbre resultaba extraño sin embargo debía ser como ella deseaba que vacilaran su decisión significaba mucho y era de esperar que santa catalina no jugará una parte nefasta de lo contrario un objeto gobernado por un sueño podía ser influido por otros pensamientos debía conseguirse alguna seguridad para el peligro físico inminente no existe un sentimiento más pavoroso que el que invade un corazón humano débil dispuesto a gratificar los impulsos ingobernables en contradicción con los dictados de la conciencia se dice que los placeres prohibidos son los más complacientes puede ser así con la naturaleza ruda con aquellos que aman la lucha el combate y la contienda que encuentran felicidad en una refriega y gozo en el conflicto de la pasión pero más suave y dulce era el espíritu gentil de Constance y el enfrentamiento entre el amor y el deber aplastaba y torturaba su propio corazón entregar su conducta a la inspiración de la religión o si así había que llamarlo a la superstición era un alivio bendito los mismos peligros que amenazaban su visión le daban sabor arriesgar su vida por él era la felicidad la misma dificultad del camino que conducía a la satisfacción de sus deseos al mismo tiempo gratificaba su amor y alejaba sus pensamientos de la desesperanza o si se decretaba que ella debía sacrificar todo el riesgo del peligro y de la muerte carecía de importancia en comparación con la angustia que entonces para siempre sería parte de ella la noche amenazaba con ser tormentosa el viento colérico sacudía los bastidores y los árboles agitaban sus enormes y oscuros brazos igual que gigantes en una danza fantástica o en un enfrentamiento mortal constant y Manon abandonaron el castillo por una puerta trasera y comenzaron a descender por la ladera de la colina la luna aún no había salido y aunque el sendero era familiar para las dos Manon trastabillaba y temblaba mientras que la condesa arrebujándose en su chal de seda caminaba con paso firme por la pendiente llegaron a la orilla del río donde había un bote atracado y guardaba un hombre constant subió un momento ligero y ayudó su temerosa doncella en unos momentos se encontraron en medio de la corriente el viento cálido tempetuoso vigorizante y equinoccial las rodeó por primera vez desde que guardara luto una sensación de placer llenó el pecho de Constance le dio la bienvenida a la emoción con profundo gozo no puede ser pensó que el cielo me prohíba amar a alguien tan valeroso tan generoso y bueno como el noble Gaspar jamás podré amar a otro moriré si me veo separada de él y este corazón estos miembros tan vivos con resplandecientes sensaciones están ya predestinados a una prematura tumba o no la vida habla con voz sonora a través de ellos viviré para amar no aman todas las cosas los vientos mientras le susurran a las veloces aguas las aguas al besar las frófuras riberas y correr a mezclarse con el mar el cielo y la tierra se sustentan y viven del amor y solo Constance cuyo corazón siempre ha sido una profunda borboteante y rebosante fuente de verdadero afecto estará obligada a colocar una piedra sobre él para encerrarlo para siempre estos pensamientos presagiaban unos sueños agradables y quizá la condesa una adepta en el saber de Dios ciego lo estimuló con decisión pero mientras así se hallaba ensimismada en las nuevas emociones Manon le cogió el brazo señora mira allí gritó ahí viene aunque los remos no suenan que la Virgen nos proteja ojalá estuviéramos en casa un bote oscuro pasó a su lado cuatro remeros enfundados en capas negras manejaban remos que como dijera Manon no provocaban ruido alguno otro se hallaba sentado al timón y como los demás su persona se hallaba cubierta con una capa oscura aunque sin capucha y a pesar de tener la cara vuelta Constance reconoció a su amado Gaspar gritó en voz alta estás vivo pero la figura del bote no giró la cabeza ni contestó y se perdió rápidamente en las sombrías aguas ¿cuánto cambió entonces la ensoñación de la hermosa condesa el cielo ya había comenzado su encantamiento y mientras esforzaba la vista a su alrededor vio formas no terrenales ahora veía la barca que provocaba su terror y ahora la perdía y parecía que había otro que contenía los espíritus de los muertos y su padre la saludó desde la orilla y sus hermanos la miraron con ceño fruncido mientras tanto se acercaron al desembarcadero su bote fue arrastrado en una pequeña cala y Costán saltó a la ribera temblaba y casi cedió a las súplicas de mano de volver al castillo hasta que la precipitada y suave mencionó los nombres del rey de valdemont y le recordó la respuesta que debía darles mañana qué respuesta si se apartaba de su objetivo corrió por el terreno quebrado de la orilla y luego por el borde hasta que llegaron a una colina que terminaba y colgaba abruptamente sobre la corriente cerca había una capilla pequeña con dedos temblorosos la condesa sacó la llave y abrió la puerta entraron reinaba la oscuridad salvó por una lámpara que utilizaba titilando en el viento y proyectaba una luz incierta ante la estatuilla de Santa Catalina latón mujeres se arrodillaron y rezaron y después levantándose la condesa le deseó con voz alegre buenas noches a la doncella abrió una puerta baja de hierro daba una cueva estrecha más allá se huía el ruido de las aguas no puedes seguirme mi pobre Manon dijo ni por mucho que lo desees esta aventura solo es para mí no era muy justo dejar para la sirvienta temblorosa en la capilla que no tenía esperanza ni miedo amor o dolor que le encantaran pero en aquellos días los escuderos y las doncellas a menudo interpretaban el papel de los subalternos en los ejércitos que recibían los golpes y no la fama además Manon se hallaba a salvo en tierra bendita mientras tanto la condesa avanzó tanteando en la oscuridad a través del paisaje estrecho y tortuoso finalmente delante de ella brilló lo que para su visión oscura era una luz llegó una cueva abierta en la ladera de la colina que daba las rápidas aguas de abajo sus ojos se posaron en la noche las aguas del loire iban veloces cambiantes pero al mismo tiempo iguales el cielo se hallaba oculto por densas nubes y el viento entre los árboles era un quejumbroso y ominoso como si rodeara la tumba de un asesino Constance tembló un poco y observó su lecho una estrecha franja de tierra con una piedra recubierta de moho que volteaba casi con el mismo precipicio se quitó el chal tal era una de las condiciones del hechizo inclinó la cabeza y se soltó las trenzas de su oscuro cabello se descalzó los pies y así totalmente preparada para padecer al máximo la fría influencia de la noche se tendió sobre el lecho que apenas le brindaba espacio para el descanso y donde si se movía en sueños se precipitaría a las gélidas aguas de abajo al principio le pareció que nunca más volvería a dormir no era de extrañar que la exposición a la tormenta y su peligrosa posición le impidieran cerrar los párpados por fin cayó en un ensueño tan suave y tranquilizador que incluso deseó seguir observando y entonces poco a poco sus sentidos se entornaron confusos y se encontró en el lecho de santa catalina mientras el loire corría abajo y el viento tempetuoso soplaba ¿qué sueños le enviaría la santa para llevarla a la desesperación o bendecirla para siempre? bajo la escarpada colina sobre la oscura corriente otro observaba alguien que abrigaba mil temores y apenas se atrevía a esperar su intención había sido preceder a la dama en su camino pero cuando descubrió que se había quedado más tiempo del que tenía con remos apagados y prisas sin aliento había pasado junto a la barca que llevaba su constance sin siquiera volverse ante su voz por miedo de recibir su acusación y las órdenes para que regresara la había visto emerger por el pasaje y temblando cuando se asomó por el risco la vio dar un paso vestida como estaba de blanco y pudo distinguirla mientras se tumbaba en el reborde que sobresalía arriba que vigilia mantuvieron entonces los amantes ella entregada pensamientos visionarios el sabiendo y ese conocimiento le estimuló el pecho con una extraña emoción que el amor el amor por él la había conducido a ese lecho de peligro y que mientras los peligros la rodeaban con todas las formas ella vivía solo para esa tenue voz que le susurraba a su corazón el sueño que iba a decidir sus destinos quizá dormía mas él mantenía vigilia y guardia y así pasó la noche rezando ensimismado alternando la esperanza y el miedo sentado en su bote con los ojos clavados en el atuendo blanco de la durmiente la mañana era la mañana la que luchaba entre las nubes vendría alguna vez la mañana para despertarla había dormido y que sueños de bienestar y pesar habían habitado su dormir gasparse impaciento ordenó a sus remeros que se quedaran esperando y desembarcó de un salto decidido a trepar hasta el reborde en vano le advirtieron del peligro de la imposibilidad de tal intento él se aferró a la cara rugosa de la colina y encontró apoyo para los pies allí donde no parecía haber ninguno ciertamente la cuesta no era muy alta y los peligros del lecho de Santa Catalina surgían de la posibilidad de que cualquiera que durmiera en un sitio tan estrecho caería las aguas de abajo gaspar continuó afanándose en la ascensión empinada y por fin alcanzó las raíces de un árbol que crecía cerca de la cima ayudado por las ramas afirmó su posición en la misma extremidad del reborde al lado de la almohada en que yacía la cabeza descubierta de su amada tenía las manos dobladas sobre el pecho el cabello oscuro le caía alrededor del cuello y cubría sus vejillas el rostro estaba sereno allí se veía el sueño en toda su inocencia y desprotección toda emoción más fuerte se había acallado y su pecha subía y bajaba en respiración regular podía ver latiendo su corazón mientras le alzaba las hermosas manos que lo cruzaban ninguna estatua tallada en mármol en monumental efige llegó a ser la mitad de hermosa y en el interior de esa insuperable forma moraba un alma sincera tierna devota y afectuosa como jamás albergó un pecho humano con qué pasión profunda la miró Gaspar acopiando esperanza de la placidez de ese semblante angelical una sonrisa curvó sus labios de la joven y también él sonrió de manera involuntaria mientras saludaba ese presagio feliz cuando de repente las mejillas de Constance ruborizaron el pecho subió y una lágrima resbaló entre sus pestañas oscuras seguida por todo un torrente entonces gritó sobresaltada no él no morirá yo romperé sus cadenas lo salvaré allí estuvo la mano de Gaspar que hació la forma ligera de su amada a punto de caer al mortal abismo Constance abrió los ojos y vio a su amado que había vigilado sobre su sueño de destino y que la había salvado Manón también había dormido bien con o sin sueños y se sorprendió al descubrir que despertaba rodeada por una multitud la pequeña y desolada capilla estaba adornada con tapices el altar con cálices dorados y el sacerdote decía misa para una multitud de caballeros arrodillados vio entonces que también se encontraba allí el rey Enrique comenzó a buscar al joven caballero dueño del corazón de su ama cuando la puerta de hierro del pasaje de la caverna se abrió y Gaspar de Vantemont entró por ella conduciendo la hermosa figura de Constance que en su vestido blanco y revuelto cabello oscuro con un rostro en el que las sonrisas y el rubor batallaban con emociones más profundas se acercó al altar y arrodillándose junto a su amado pronunció los juramentos que los unían para siempre Pasó tiempo hasta que el feliz Gaspar pudo sonsacarle a su dama el secreto de su sueño A pesar de la felicidad de la que disfrutaba ella ahora había sufrido demasiado como para no mirar atrás con terror a aquellos días en que pensaba que el amor era un crimen y cada acontecimiento conectado con ello lucía un aspecto horrible Dijo que aquella noche tuvo muchas visiones Había visto los espíritus de su padre y hermanos en el paraíso Había observado a Gaspar luchar victoriosamente contra los infieles Le había visto en la corte del rey Enrique favorito y amado y ella misma ahora encerrada en un claustro ahora una prometida ahora agradecida al cielo por la felicidad completa que le brindaba ahora llorando mientras pasaban sus tristes días hasta que finalmente se creyó en la tierra de los paganos y tuvo a la misma santa Catalina guiándola invisible a través de la ciudad de los infieles Entró en un palacio y contempló a los heréticos disfrutando con sus victorias y luego descendió las mazmorras se abrieron paso a tientas a través de cámaras húmedas y bajos mohosos hasta llegar a una celda más oscura y pavorosa que las demás en el sueño yacía un hombre con ropas en el suelo manchadas y andrajosas pelo revuelto y una barba descuidada y sucia tenía las mejillas chupadas los ojos habían perdido su fuego la silueta era un mero esqueleto las cadenas colgaban flojas de los huesos descarnados y fue mi aspecto en aquel atractivo estado y favorecedoras prendas lo que suavizó el duro corazón de Constance preguntó Gaspar sonriendo ante esa imagen de lo que nunca llegaría a ser más que eso repuso Constance pues mi corazón me susurraba que aquello era por mi culpa y quien recordaría la vida que latía en tus palpitaciones quien la restauraría salvo el destructor mi corazón jamás se volcó a mi feliz y vivo caballero como lo hizo con aquella imagen macilenta que yacía en las visiones de la noche a mis pies un velo se cayó de mis ojos la oscuridad fue desterrada ante mí creo que entonces supe por primera vez que eran la vida y la muerte se me pidió que creyera que hacer felices a los vivos no era herir a los muertos y sentir lo perversa y vana que era aquella filosofía falsa que situaba la virtud y el bien en el odio y la descortesía tú no morirás yo soltaría tus cadenas y te salvaría ordenándote que vinieras para el amor di un salto y la muerte que desaprobaba en ti habría sido la mía en aquel instante cuando por primera vez experimenté el verdadero valor de la vida si no hubiera estado allí tu brazo para salvarme tu querida voz para bendecirte para siempre fin la prueba de amor un relato de Mary Shelley después de conseguir el permiso de la priora para salir unas horas angeline interna en el convento de Santa Ana en la pequeña ciudad lombarda de este se puso en camino para hacer una visita la joven vestía con sencillez y buen gusto se cubría la cabeza y los hombros y bajo ella brillaban sus grandes ojos negros extraordinariamente hermosos quizá no fuera una belleza perfecta pero su rostro era afable noble y franco y tenía una profusión de cabellos negros y sedosos y una tez blanca y delicada a pesar de ser morena su expresión era inteligente y reflexiva parecía estar en paz consigo misma y era ostensible que se sentía profundamente interesada y a menudo feliz con los pensamientos que ocupaban su imaginación era de humilde cuna su padre había sido el administrador del conde mocenico un noble veneciano y su madre había criado a la única hija de este los dos habían muerto dejándola en una situación relativamente desahogada y angelín era un trofeo que buscaban conquistar todos los jóvenes que sin ser nobles gozaban de buena posición pero ella vivía retirada en el convento y no alentaba a ninguno llevaba muchos meses sin abandonar sus muros y sintió algo parecido al miedo cuando se encontró en medio del camino que salía de la ciudad y ascendía por las colinas conocía cada palmo del camino la condesa mocenico había muerto al dar a luz al segundo hijo y desde entonces la madre de angelín había residido en la villa la familia estaba formada por el conde que salvo algunas semanas de otoño estaba siempre en venecia y sus dos hijos ludovico el primogénito había sido enviado en edad temprana a Padua para recibir una buena educación y sólo vivía en la villa Faustina cinco años menor que Angelín Faustina era la criatura más adorable del mundo a diferencia de los italianos tenía los ojos azules y risueños la tez luminosa y los cabellos color caoba su figura ágil esbelta y nada angulosa recordaba una sífide era muy bonita vivaz y obstinada y tenía un encanto irresistible que empujaba a todos a ceder alegremente ante ella Angelín parecía su hermana mayor se ocupaba de ella y le consentía todos los caprichos una palabra o una sonrisa de Faustina lo podían todo la quiero demasiado decía a veces pero soportaría cualquier cosa antes que ver una lágrima en sus ojos era propio de Angelín no espesar sus sentimientos los guardaba en su interior donde crecían hasta convertirse en pasiones pero unos excelentes principios y la devoción más sincera impedían que la joven se viera dominada por ellas Angelín se había quedado huérfana tres años antes cuando había muerto su madre y Faustina y ella se habían trasladado al convento de Santa Ana en la ciudad de Este pero un año más tarde Faustina que entonces tenía 15 años había sido enviada a completar su educación a un famoso convento de Venecia cuyas aristocráticas puertas estaban cerradas a su humilde compañera ahora a los 17 años después de finalizar sus estudios había vuelto a casa y se disponía a pasar los meses de septiembre y octubre en Villa Montesino con su padre los dos habían llegado aquella misma noche y Angelín había salido del convento para ver y abrazar a su amiga del alma había algo muy maternal en los sentimientos de Angelín cinco años es una diferencia considerable entre los 10 y los 15 años y muy grande entre los 17 y los 22 mi querida niña pensaba Angelín mientras iba andando mi querida niña debe de haber crecido mucho e imagino que estará más hermosa que nunca que ganas tengo de verla con su dulce y pícara sonrisa me gustaría saber si ha encontrado alguien que la mimara tanto como yo en su convento veneciano alguien que asumiera la responsabilidad de sus faltas y que le consintiera sus caprichos a aquellos días no volverán ahora estará pensando en el matrimonio me pregunto si habrá sentido algo parecido al amor pronto lo sabré estoy segura de que me lo contará todo ojalá pudiera abrirle mi corazón detesto tanto secreto y tanto misterio pero he de cumplir mi promesa y dentro de un mes habrá acabado todo dentro de un mes conoceré mi destino dentro de un mes lo veré a él entonces volveré a verlo algún día pero será mejor que olvide todo eso y piense únicamente en Faustina mi dulce y entrañable Faustina Agilín subía lentamente la colina cuando oyó que alguien la llamaba y en la terraza que dominaba el camino apoyada en la balaustrada se hallaba la querida destinataria de sus pensamientos la bonita Faustina la pequeña hada en la flor de la vida sonriendo de felicidad Agilín sintió un cariño aún mayor por ella no tardaron en abrazarse Faustina reía con ojos chispeantes y empezó a contarle todo lo sucedido en aquellos dos años y se mostró obstinada e infantil aunque tan encantadora y cariñosa como siempre Agilín la escuchó con alegría contemplando extasiada y en silencio los hoyuelos de sus mejillas el brillo de sus ojos y la gracia de sus ademanes no habría tenido tiempo de contarle su historia aunque hubiese querido Faustina hablaba tan deprisa sabe Sanjireta mía exclamó que me casaré este invierno y quién será tu esposo todavía no lo sé pero lo encontraré en el próximo carnaval debe ser muy noble y muy rico dice papá y yo digo que debe ser muy joven tener buen carácter y dejarme hacer lo que yo quiera como siempre has hecho tú querida Angelín finalmente Angelín se levantó para despedirse a Faustina no le agradó que se marchara quería que pasara la noche con ella y señaló que enviaría a alguien al convento para conseguir permiso de la priora pero Angelín sabiendo que esto era imposible estaba decidida a irse y convenció a su amiga de que la dejara partir al día siguiente Faustina visitaría personalmente el convento para ver a sus antiguas amistades y Angelín podría regresar con ella por la noche si lo permitía la priora una vez discutido este plan las dos jóvenes se separaron con un abrazo y mientras bajaba con paso ligero Angelín levantó la mirada y vio como Faustina muy sonriente le decía adiós con la mano desde la terraza Angelín estaba encantada con su amabilidad su hermosura la animación y viveza de su conducta y de su conversación Faustina ocupó al principio todos sus pensamientos pero en una curva del camino cierta circunstancia le trajo otros recuerdos oh qué feliz seré si él demuestra haberme sido fiel pensó con Faustina e Hipólito será como vivir en el paraíso y luego rememoró cuanto había ocurrido en los últimos dos años del modo más breve posible seguiremos su ejemplo cuando Faustina partió para Venecia Angelín se quedó sola en el convento aunque era una persona retraída Camila de la Toreta una joven dama de Bolonia se convirtió en su mejor amiga el hermano de Camila vino a visitarla y Angelín la acompañó al locutorio para recibirlo Hipólito se enamoró desesperadamente de ella y consiguió que Angelín le correspondiera todos los sentimientos de la joven eran sinceros y apasionados sin embargo sabía atemperarlos y su conducta fue irreprochable Hipólito por el contrario era impetuoso y vehemente la amaba ardientemente y no podía tolerar que nada se opusiera a sus deseos decidió contraer matrimonio pero como pertenecía a la nobleza temía la desaprobación de su padre mas era necesario pedir su consentimiento y el anciano aristócrata presa del temor y de la indignación llegó a éste dispuesto a adoptar cualquier medida que separase para siempre a los dos enamorados la dulzura y la bondad de Angelín mitigaron su cólera y el abatimiento de su hijo le movió a la compasión desaprobaba el matrimonio pero comprendía que Hipólito deseara unirse a tanta hermosura y gentileza pero después pensó que su hijo era muy joven y podía cambiar de parecer y se reprochó a sí mismo haber dado tan fácilmente su consentimiento por ese motivo llegó a un compromiso les daría su bendición un año más tarde siempre que la joven pareja se comprometiera con el más solemne juramento a no verse ni escribirse durante ese intervalo quedó sobreentendido que sería un año de prueba y que no habría ningún compromiso hasta que éste expirara y si permanecían fieles su constancia sería premiada no hay duda de que el padre creía e incluso esperaba que en aquel periodo de ausencia los sentimientos de Hipólito cambiarían y que éste entablaría una relación más conveniente arrodillados ante una cruz los dos enamorados prometieron un año de silencio y de separación Angelín con los ojos iluminados por la gratitud y la esperanza Hipólito lleno de rabia y desesperación por aquella interrupción de su felicidad que jamás habría aceptado si Angelín no hubiera empleado toda su dote de persuasión y demando para convencerlo pues la joven había afirmado que a menos que obedeciera a su padre ella se encerraría en su celda y se convertiría voluntariamente en una prisionera hasta que terminara el tiempo prescrito de modo que Hipólito prestó juramento e inmediatamente después partió hacia París faltaba sólo un mes para que expirara el año y no es de extrañar que los pensamientos de Angelín pasaran de su dulce Faustina al destino que él esperaba además del voto de ausencia había prometido mantener su compromiso y cuando se relacionaba con él en el más profundo secreto durante ese periodo Angelín accedió de buena gana pues su amiga se hallaba lejos a guardar silencio hasta que transcurriera el año pero Faustina había regresado y ella sentía el peso de aquel secreto en su conciencia pero no importaba tenía que cumplir su palabra ensimismada en sus pensamientos había llegado al pie de la colina y empezaba a subir la ladera que conducía a la ciudad de este cuando en los viñedos que bordeaban un largo camino oyó un ruido de pisadas y una voz conocida que pronunciaba su nombre Virgen Santa Hipólito exclamó es esta tu promesa como no soy lo bastante frío para seguir alejado como este último mes ha durado una intolerable eternidad te alejas de mí deseas que me vaya son ciertos entonces los rumores amas a otro ah mi viaje no será en vano descubriré quién es y me vengaré de tu falsedad Angelín le lanzó una mirada de asombro y desaprobación pero guardó silencio y prosiguió su camino tenía miedo de romper su juramento y que la maldición del cielo cayera sobre su unión decidió que nada le induciría decir otra palabra si seguía fiel a la promesa perdonarían a Hipólito por haberla incumplido caminó muy deprisa sintiéndose alegre y desgraciada al mismo tiempo aunque esto no es exacto lo que le embargaba era una felicidad sincera absorbente pero temía en cierto modo la cólera de su amado y sobre todo las terribles consecuencias que podría tener la ruptura de su solemne voto sus ojos resplandecían de amor y de dicha pero sus labios parecían sellados y resuelta no decir nada escondió el rostro bajo su faciola para que no pudiera verlo y continuó andando con la vista clavada al suelo loco de ira vertiendo torrentes de reproches Hipólito se mantuvo a su lado reprochándole su infidelidad jurando venganza o describiendo y elogiando su propia constancia y su amor inalterable era un tema muy grato aunque peligroso Angelín tuvo la tentación de decirle más de mil veces que sus sentimientos no habían cambiado pero logró reprimir ese deseo y cogiendo el rosario sus manos empezó a rezar se acercaban a la ciudad y consciente de que no podía persuadirla Hipólito decidió finalmente alejarse de ella afirmando que descubriría a su rival y se vengaría por su crueldad e indiferencia Angelín entró en el convento corrió a su celda y poniéndose de rodillas pidió a Dios que perdonara a su amado por romper la promesa luego radiante de felicidad por la prueba que él le había dado de su constancia y recordando lo poco que faltaba para que su dicha fuera perfecta apoyó la cabeza en sus brazos y se sumió en una especie de ensueño celestial había librado una amarga lucha desistiéndose a la súplica del joven pero su duda se habían disipado él le había sido fiel y en la fecha acordada vendría a buscarla y ella que durante aquel largo año le había amado con ferviente aunque callada devoción se vería recompensada se sentía segura agradecida al cielo feliz pobre Angelín al día al día siguiente Faustina fue al convento las monjas se apiñaron a su alrededor ¿está ya prometida en matrimonio? preguntó Faustina respondía con sonrisas y caricias bromas inocentes y risas las monjas la idolatraban y Angelín estaba a su lado admirando a su encantadora amiga y disfrutando de los elogios que le prodigaban finalmente Faustina tuvo que partir y Angelín tal como habían previsto consiguió permiso para acompañarla puedes ir a la villa con Faustina pero no quedarte allí a pasar la noche señaló la priora pues iba en contra de las reglas del convento Faustina suplicó protestó y consiguió mediante halagos que dejara regresar a su amiga al día siguiente entonces iniciaron el regreso juntas acompañadas de una vieja criada una especie de señora de compañía mientras andaban un caballero las adelantó a caballo qué guapo es exclamó Faustina quién será Angelín se puso roja como la grana pues se dio cuenta de que era Hipólito él pasó a gran velocidad y no tardaron en perderlo de vista estaban subiendo la ladera y ya casi divisaban la villa cuando les alarmó oír toda clase de gritos berridos y bramidos como si unas bestias salvajes o unos locos o todo a la vez hubieran escapado de sus guaridas y manicomios Faustina palideció y pronto su amiga estuvo tan asustada como ella pues vio un búfalo escapado de su yugo que se lanzaba colina abajo llenando el aire de rugidos perseguido por un grupo de contadini chillando a darle a dadidos y enfilaba directamente hacia las dos amigas la anciana acompañante exclamó oh jesús y se tiró al suelo Faustina lanzó un grito desgarrador y cogió a Angelín por la cintura esta se puso delante de su aterrorizada amiga dispuesta a afrontar ella todo el peligro para salvarla y el animal se acercaba en ese momento el caballero bajó galopando la ladera adelantó al búfalo y dándose media vuelta se enfrentó al animal salvaje con valentía con un bramido feroz la bestia se desvió bruscamente a un lado y cogió un sendero que salía a la izquierda pero el caballo despavorido se encabritó arrojó al jinete al suelo y oyó a galope tendido colina abajo el caballero quedó tendido en el suelo completamente inmóvil le llegó entonces el turno de gritar a Angelín y ella y Faustina corrieron angustiadas hacia su salvador mientras esta última le daba aire con el enorme abanico verde que llevan las damas italianas para protegerse del sol Angelín se apresuró a ir a buscar agua a los pocos minutos el color volvió a las mejillas del joven que abrió los ojos y entonces vio a la hermosa Faustina e intentó levantarse Angelín apareció en ese instante y ofreciéndole agua en una calabaza la acercó a sus labios él apretó su mano y ella la retiró fue entonces cuando la anciana Caterín extrañada de aquel silencio empezó a mirar a su alrededor y al ver que sólo estaban las dos jóvenes inclinadas sobre un hombre en el suelo se levantó y fue a reunirse con ellas se está usted muriendo exclamó Faustina me ha salvado la vida y se ha matado por ello Hipólito trató de sonreír no no me estoy muriendo dijo pero estoy herido ¿dónde? ¿cómo? gritó Angelín mi querida Faustina enviemos a buscar un carruaje y llevémosle a la villa oh sí repuso Faustina vamos Caterín corre cuéntale a papá lo ocurrido que un joven caballero se ha matado por salvarme la vida no me he matado le interrumpió Hipólito sólo me he roto el brazo y tal vez la pierna Angelín adquirió una palidez cadavérica y se dejó caer al suelo pero morirá antes de que consigamos ayuda afirmó Faustina esa estúpida Caterín es más lenta que una tortuga iré yo a la villa exclamó Angelín Caterín se quedará contigo se alejó presurosa y dejó a Faustina abanicando a su amado que volvió a sentirse muy débil enseguida se dio la alarma en la villa el señor condenvió a buscar un médico y ordenó que sacaran un colchón entre cuatro hombres para ir en ayuda de Hipólito Angelín se quedó en la casa por fin pudo abandonarse a sus sentimientos y llorar amargamente abrumada por el miedo y el dolor oh por qué rompería su promesa para ser castigado ojalá pudiera yo expiar su culpa se lamentaba no tardó sin embargo en recobrar el ánimo y cuando entraron con Hipólito le habían preparado la cama y había cogido las vendas que había creído necesarias pronto llegó el médico y vio que el brazo izquierdo estaba claramente roto pero que la pierna no había sufrido más que una contusión entonces redujo la fractura sangró al paciente y dándole una pócima para serenarle ordenó que estuviera tranquilo Angelín pasó toda la noche a su lado pero Hipólito durmió profundamente y no se dio cuenta de su presencia jamás lo había amado tanto comprendió que su desgracia sin duda fortuita hacía honor al cariño que sentía por ella y contempló su hermoso rostro apaciblemente dormido que el cielo guarde al amante más leal que jamás haya bendecido las promesas de una joven pensó a la mañana siguiente Hipólito se despertó sin fiebre y muy animado la herida de la pierna apenas le dolía y quería levantarse recibió la visita del médico quien le rogó que guardara cama un día o dos para evitar una infección y le aseguró que se curaría antes si obedecía sus órdenes sin reservas Angelín pasó el día en la villa pero no volvió a verlo Faustina no dejó de hablar de su valentía heroísmo y simpatía ella era la heroína de la historia el caballero había arriesgado su vida por ella era ella a quien había salvado Angelín sonrió un poco ante su egoísmo y pensó que se sentiría humillada si le contaba la verdad así que guardó silencio por la noche se vio obligada a regresar al convento entraría a despedirse de Hipólito era correcto no significaba romper su promesa y sin embargo cómo resistirse a hacerlo así pues entró en la habitación y se acercó sigilosamente a él Hipólito oyó sus pasos levantó ilusionado la mirada y sus ojos reflejaron cierta decepción adiós Hipólito dijo Angelín he de volver al convento si empeora Dios nos libre vendré a cuidarte y atenderte y moriré contigo si te restableces como pareces en la voluntad divina antes de un mes te daré las gracias como mereces adiós querido Hipólito adiós querida Angelín cuanto piensas es bueno y justo y tu conciencia lo aprueba no temas por mí siento mi cuerpo lleno de salud y de vigor y puesto que tú y tu dulce amiga estáis a salvo benditas sean las incomodidades y los dolores que sufro adiós pero espera Angelín tan sólo unas palabras mi padre según he oído se llevó a Camila de vuelta a Bolonia el año pasado ¿os escribís tal vez? te equivocas Hipólito de acuerdo con los deseos del marqués no hemos intercambiado ninguna carta has obedecido tanto en la amistad como en el amor qué bondadosa eres pero yo también quiero que me hagas una promesa la cumplirás con la misma firmeza que la de mi padre si no va en contra de nuestro voto de nuestro voto pareces una novicia ¿acaso nuestros votos tienen tanto valor? no no va en contra de nuestro voto sólo te pido que no escribas a Camila o a mi padre ni dejes que este accidente llegue a sus oídos le inquietaría inútilmente ¿me lo prometes? te prometo que no les enviaré ninguna carta sin tu permiso y yo confío en que serás fiel a tu palabra de igual modo que lo has ido a tu promesa adiós Angelín ¿cómo? ¿te vas sin un beso? la joven se apresuró a salir del cuarto para no ceder a la tentación pues acceder a aquella demanda habría sido un quebrantamiento mucho mayor de su promesa que cualquiera de los ya perpetrados regresó preocupada y sin embargo alegre convencida de la lealtad de su amado y rezando fervorosamente para que no tardara en recuperarse durante varios días acudió regularmente a Villa Montesino para preguntar por su salud y se enteró de que el joven mejoraba poco a poco finalmente le comunicaron que Hipólito tenía permiso para abandonar su habitación Faustina le dio la noticia con los ojos brillantes de alegría hablaba sin cesar de su caballero así le llamaba y de la gratitud y admiración que sentía por él le había visitado a diario acompañada de su padre y siempre tenía alguna nueva historia que contar sobre su ingenio elegancia y amables cumplidos ahora que él podía reunirse con ellos en la sala se sentía doblemente feliz después de recibir esta información Angelín denunció sus visitas diarias ya que corría el peligro de encontrarse con su amado enviaba todos los días a alguien y tenía noticias de su restablecimiento y todos los días recibió mensajes de su amiga invitándola a Villa Montesino pero ella se mantuvo firme sentía que obraba bien y aunque temía que él estuviera enfadado sabía que transcurridos quince días lo que quedaba de mes podría expresarle sus verdaderos sentimientos y como él la amaba la perdonaría enseguida no llevaba ningún peso en el corazón nada que no fuera gratitud y alegría todos los días Faustina le suplicaba que fuera y aunque sus ruegos volvieron cada vez más apremiantes Angelín siguió dándole excusas una mañana su joven amiga entró atropelladamente en su celda para llenarla de reproches y mostrarle su extrañeza por su ausencia Angelín se vio obligada a prometer que la visitaría y entonces se interesó por el caballero a fin de descubrir cuál era mejor hora para evitar su encuentro Faustina se sonrojó un adorable rubor se extendió por todo su rostro mientras exclamaba oh Angelín quiero que vengas por él Angelín enrojeció a su vez temiendo que Hipólito hubiera traicionado su secreto y se apresuró a decir ¿te ha dicho algo? nada respondió alegremente su amiga por eso te necesito oh Angelín papá me preguntó ayer si Hipólito me gustaba y añadió que si su padre lo aprobaba no veía ninguna razón por la que no pudiéramos casarnos tampoco yo pero ¿me querrá él? oh si no me ama no dejaré que se hable del asunto ni que pregunten a su padre no me casaría con él por nada del mundo y los ojos de la delicada joven se llenaron de lágrimas y se arrojó a los brazos de Angelín pobre Faustina pensó su amiga ¿seré yo la causante de su sufrimiento? y empezó a acariciarla y a besarla con palabras cariñosas y tranquilizadoras Faustina prosiguió estaba convencida dijo de que Hipólito la amaba Angelín se sobresaltó al oír su nombre así pronunciado por otra mujer y palideció y se estremeció mientras esforzaba por no traicionarse a sí misma el joven no daba demasiadas muestras de amor pero parecía tan feliz cuando ella entraba e insistía tanto en que se quedara y luego sus ojos en alguna ocasión te ha dicho algo de mí inquirió Angelín no ¿por qué que iba a hacerlo? replicó Faustina me salvó la vida contestó su amiga ruborizándose ¿de veras? ¿cuándo? oh sí ahora recuerdo solo pensaba en mí pero lo cierto es que tu peligro fue tan grande no más grande pues me protegiste con tu cuerpo mi amiga del alma no soy una desagradecida aunque Hipólito me vuelva tan olvidadiza todo esto sorprendió mejor dicho dejó estupefacta a Angelín no dudó de la fidelidad de su amado pero temió por la felicidad de su amiga y cualquier idea que se le ocurría daba paso a ese sentimiento prometió visitar a Faustina aquella misma tarde y ahí está de nuevo subiendo lentamente la colina con el corazón encogido a causa de Faustina confiando en que su amor repentino y no correspondido no comprometa su felicidad futura al doblar una curva cerca de la villa oyó que la llamaban y cuando levantó los ojos volvió a contemplar asomado la balaustrada el rostro sonriente de su hermosa amiga e Hipólito estaba junto a ella el joven se sobresaltó y dio un paso atrás cuando sus miradas se encontraron Angelín había ido decidida a ponerle en guardia y estaba ideando el mejor modo de explicarle las cosas sin comprometer a su amiga fue una labor inútil cuando entró en el salón Hipólito se había marchado y no volvió a aparecer no querrá romper su promesa pensó Angelín pero se quedó terriblemente angustiada por su amiga y muy confusa Faustina sólo podía hablar de su caballero Angelín estaba llena de remordimientos y no sabía qué hacer debía revelar la situación a su amiga quizá fuera lo mejor y sin embargo le parecía muy difícil además a veces tenía casi la sospecha de que Hipólito la había traicionado el pensamiento venía acompañado de un dolor punzante que luego desaparecía hasta que creyó enloquecer y fue incapaz de dominar su voz regresó al convento más inquieta y acongojada que nunca visitó la villa en dos ocasiones e Hipólito volvió a eludirla y el relato de Faustina sobre el modo en que la trataba se tornó más inexplicable una y otra vez el miedo de haberlo perdido la atormentó y de nuevo se tranquilizó a sí misma pensando que su alejamiento y su silencio eran debidos al juramento y que su misterioso comportamiento con Faustina sólo existía en la imaginación de la joven no dejaba de dar vueltas al modo en que debía comportarse mientras el apetito y el sueño la abandonaban finalmente cayó demasiado enferma para ir a la villa y durante dos días se vio obligada a guardar cama en aquellas horas febriles sin fuerzas para moverse y desconsolada por la suerte de Faustina tomó la decisión de escribir a Hipólito él se negaría a verla así que no tenía otro modo de comunicarse su promesa lo prohibía pero la habían roto ya de tantas maneras además no lo hacía por ella sino por su querida amiga pero ¿qué pasaría? si su carta llegaba a manos extrañas y si Hipólito pensaba abandonarla por Faustina entonces el secreto quedaría enterrado para siempre en su corazón por ese motivo resolvió escribir su carta sin que nada la traicionara ante una tercera persona no fue tarea fácil pero finalmente la llevó a cabo el señor caballero sabría disculparla confiaba ella era siempre había sido como una madre para la señorita Faustina la amaba más que a su vida el señor caballero estaba actuando quizá de un modo irreflexivo comprendía sus palabras y aunque no tuviese ninguna intención la gente haría conjeturas todo cuanto le pedía era permiso para escribir a su padre a fin de que aquella situación de incertidumbre y misterio terminara lo antes posible Angelín rompió diez notas y aunque no estaba satisfecha con esta última la cerró y luego se arrastró fuera de la cama para enviarla inmediatamente por correo aquel acto de valentía tranquilizó su ánimo y fue muy beneficioso para su salud al día siguiente se sentía también que decidió ir a la villa para descubrir el efecto que había producido su carta con el corazón palpitante subió la ladera y al doblar la curva de siempre levantó la mirada no había ninguna faustina en la balaustrada y no era de extrañar pues nadie la esperaba sin embargo sin saber por qué se sintió muy desgraciada y los ojos se le llenaron de lágrimas si pudiera ver a hipólito un momento y él me diera la más pequeña explicación todo se arreglaría cavilo con esos pensamientos llegó a la villa y entró en el salón oyó unos pasos rápidos como si alguien huyera de ella faustina estaba sentada delante de una mesa leyendo una carta sus mejillas rojas como la grana su pecho palpitando de agitación el sombrero y la capa de hipólito se hallaban a su lado e indicaban que acababa de abandonar precipitadamente la instancia la joven se volvió divisó a angelín sus ojos despidieron fuego y arrojó la carta que estaba leyendo a los pies de su amiga angelín comprendió que era la suya cógela dijo faustina te pertenece por qué motivo la has escrito y qué significa es algo que no preguntaré ha sido algo despreciable por tu parte además de inútil te lo aseguro no soy alguien que entregue su corazón antes de que se lo pidan ni que pueda ser rechazada cuando mi padre me ofrece en matrimonio coge tu carta angelín o yo nunca creí que te comportarías así conmigo angelín seguía allí como si la escuchara pero no oía una sola palabra completamente inmóvil las manos enlazadas con fuerza los ojos anegados en lágrimas y fijos en su carta te digo que la cojas exclamó faustina con impaciencia dando una patada en el suelo con su pequeño pie ha llegado demasiado tarde fueran cuales fueran tus intenciones y polito ha escrito su padre pidiéndole su consentimiento para nuestra boda mi padre también lo ha hecho angelín se estremeció y miró con ojos desorbitados a su amiga es cierto acaso lo dudas quieres que llame a hipólito para que confirme mis palabras faustina se dirigió a ella exultante angelín muda de espanto se apresuró a coger la carta y abandonó la sala y la casa bajó la colina y regresó al convento con el corazón al rojo vivo sintió su cuerpo poseído por un espíritu que no era el suyo no lloraba pero sus ojos parecían a punto de salirse de las órbitas y sus miembros se contraían espasmódicamente corrió a su celda se arrojó al suelo y entonces pudo estallar en llanto después de derramar torrentes de lágrimas consiguió rezar y más tarde cuando recordó que su sueño de felicidad había terminado para siempre deseó la muerte a la mañana siguiente abrió los ojos de mala gana y se levantó era de día y todos debían levantarse y seguir adelante y ella entre los demás aunque sol ya no brillase como antes y el dolor convirtiera su vida en un tormento no pudo evitar sobresaltarse cuando poco después le informaron de que un caballero deseaba verla buscó refugio en un rincón y rehusó bajar al locutorio la portera regresó un cuarto de hora más tarde el joven se había marchado pero le había escrito una nota y le entregó la misiva estaba sobre la mesa delante de Angeline pero le traía sin cuidado abrirla todo había terminado y no necesitaba aquella confirmación finalmente muy despacio y no sin esfuerzo rompió el sello estaba fechada el día en que expiraba el año las lágrimas asomaron a sus ojos y entonces nació en su corazón la cruel esperanza de que todo fuera un sueño y de que ahora que la prueba de amor llegaba su fin él la reclamara como suya empujada por esta incierta suposición se enjugó las lágrimas y leyó las siguientes palabras he venido a excusarme por mi bajeza rehusas verme y yo te escribo pues aunque siempre seré un hombre despreciable para ti no pareceré peor de lo que soy recibí tu carta en presencia de faustina y ella reconoció tu letra conoces bien su obstinación su impetuosidad no pude impedir que me la arrebatara no añadiré nada más debes de odiarme y sin embargo tendrías que compadecerme pues soy muy desdichado mi honor está ahora comprometido todo terminó antes de que yo empezara a ser consciente del peligro pero ya no se puede hacer nada no encontraré la paz hasta que me perdones y sin embargo merezco tu maldición faustina no sabe nada de nuestro secreto adiós el papel cayó de las manos de Angelín sería inútil describir los diversos sufrimientos que soportó la infortunada joven su piedad resignación y carácter noble y generoso acudieron en su ayuda y le sirvieron de apoyo cuanto sentía que sin ellos podría morir faustina le escribió para decirle que le hubiera gustado verla pero que hipólito era reacio a la idea habían recibido la respuesta del marqués de la tureta un feliz consentimiento pero el anciano se había enfermo y todos se marchaban a bolonia a la vuelta hablarían su partida ofreció cierto consuelo a la desdichada joven y no tardó en prodigárselo también una carta del padre de hipólito llena de alabanzas de su conducta su hijo se lo había confesado todo escribía ella era un ángel el cielo la premiaría pero su recompensa sería un mayor si se dignaba perdonar a su infiel enamorado responder a esa misiva alivió el dolor de la joven que desahogó su pena y los pensamientos que la atormentaban escribiéndola perdonó de buen grado a hipólito y rezó para que él y su adorable esposa gozaran de todas las bendiciones hipólito y faustina contrajeron matrimonio y pasaron dos o tres años en parís y en el sur de italia ella fue inmensamente feliz al principio pero pronto el mundo cruel y el carácter ligero e inconstante de su marido infligieron mil heridas en su joven corazón echaba de menos la amistad y la comprensión de Angelín apoyar la cabeza en su pecho y ser consolada por ella propuso una visita a Venecia hipólito accedió y de camino pasaron por este Angelín había formado y había tomado el hábito en el convento de Santa Ana se sintió muy complacida por no decir feliz de su visita escuchó con gran sorpresa las penas de Faustina y se esforzó por consolarla también vio a Hipólito con enorme serenidad pues sus sentimientos habían cambiado no era el ser que ella había amado y comprendió que de haberse casado con él con su profunda sensibilidad y sus elevadas ideas sobre el honor se habría sentido incluso más decepcionada que Faustina la pareja llevó la vida que suelen llevar los matrimonios italianos él era amante de las diversiones inconstante despreocupado ella se consolaba con un cabalier reservente Angelín consagrada a Dios se asombraba de todo aquello y de que alguien pudiera cambiar con tanta ligereza sus afectos para ella tan sagrados e imbutables fin Valerio el romano reanimado un cuento de Mary Shelley alrededor de las 11 de la mañana en el mes de septiembre dos extraños desembarcaron en la bahía formada por el punto extremo del cabo Miceno y el promontorio de Bauli el cielo era de un intenso y sereno azul y el mar reflejaba su profundidad con una tonalidad más oscura a través de las claras aguas se veían las algas de diversos y hermosos colores que crecían entre los restos de los palacios de los romanos ahora sumergidos bajo las aguas el sol brillaba con fuerza provocando un calor intolerable al desembarcar los extraños fueron de inmediato en busca de un lugar a la sombra donde pudieran refrescarse y permanecer hasta que el sol comenzara su descenso hacia el horizonte se dirigieron hacia los campos elíseos y caminando entre los álamos y las moreras festoneadas con las vides que colgaban en ricos y maduros racimos se sentaron a la sombra de las tumbas junto al mare morto uno de los extraños era un inglés de buena posición social como fácilmente se percibía por su doble porte y modales llenos de dignidad y libertad su compañero no puedo compararlo con nada que ahora exista tenía una apariencia que semejaba a la de la estatua de Marco Aurelio en la plaza del Capitolio de Roma sosegadas e imponentes sus facciones eran romanas salvo por su atuendo se le habría considerado la estatua de un romano animada con vida lucía las ropas ahora corrientes en toda Europa sin embargo parecían inadecuadas para él incluso como si no estuviera acostumbrado a ellas tan pronto como se hubieron sentado empezó a hablar de esta manera he prometido contarte amigo mío cuáles fueron mis sensaciones al revivir y qué me pareció el aspecto de este mundo caído de lo que una vez fue cuando la luz del sol volvió a visitar mis ojos después de haberlos abandonado durante muchos cientos de años y cómo podría escoger un lugar mejor para esta narración este es el sitio elegido por nuestra antigua y venerable religión el que mejor representaba la idea que habían dado los oráculos o que los adivinos recibían de los sitiales de los felices después de la muerte estas son las tumbas de los romanos este lugar ha cambiado mucho por la sacrílega mano del hombre desde aquellos tiempos no obstante aún lleva el nombre de los campos elíseos el averno sólo se encuentra a una breve distancia de nosotros y este mar que percibimos es el azul mediterráneo inmutable mientras todo lo demás luce la marca de la esclavitud y la degradación perdóname tú eres inglés y dices que sois libres en vuestro país país desconocido cuando yo vivía pero los desgraciados italianos que usurpan la tierra una vez sollada por héroes me llenan de amargo testén ¿se atreven a usurpar el nombre de los romanos? ¿se atreven a imaginar que descienden de los señores y gobernadores del mundo? olvidan que cuando la república murió cada antigua familia romana se fue extinguiendo poco a poco y que sus seguidores podían usurpar el nombre pero no eran ni son romanos yo vivía en la época de Cicerón y de Catón mi posición no era ni la más alta ni la más baja de Roma yo era un caballero romano no viví para ver a mi país esclavizado por César quien durante mi vida solo se distinguió por la corrupción de sus maneras morí cuando contaba casi 45 años defendiendo mi país contra Cativina en aquella época los buenos hombres de Roma lamentaban amargamente el declive de la moral de la ciudad Mario y Suya ya nos habían enseñado algunas de las miserias de la tiranía y yo estaba acostumbrado a lamentarme en el día en el senado que apareció como una asamblea de semidioses pero ¿qué hombres vivían entonces? la república se puso gloriosamente como el sol de un brillante día de verano ¿cómo podía yo despertar de mi país mientras hombres como Cicerón Catón y Lúculo y muchos otros a quienes había llenos de virtud y sabiduría que eran mis amigos más queridos e íntimos todavía existían? No necesito atribularte con historia de mi vida en los tiempos modernos las circunstancias domésticas parecen ser esa parte de la historia de un hombre más valiosa de interrogar en Roma la historia de un individuo era la de su país vivíamos en el foro y en la casa del senado mi familia había sufrido por las guerras civiles mi padre fue muerto por Mario y mi tío que cuidó de mí durante mi infancia fue proscrito por suya y asesinado por sus emisarios mi fortuna se vio considerablemente disminuida por esas desgracias domésticas pero vivía con una frugalidad y llené con honor algunos de los puestos más altos de estado en una ocasión fui consul tampoco relataré ahora lo que tanto te interesaría todo lo que sé sobre aquellos grandes hombres de cuyos actos incluso a esta distancia temporal tienes un conocimiento tan íntimo estos temas han formado y formarán una inagotable fuente de conversación durante el tiempo que permanezcamos juntos pero ahora he prometido contarte que sentí y vi cuando retorné pues se cumplen tres años ya a esta decadente Italia al acercarme a Roma me sentí agitado por mil emociones me negué a ver nada o hablar con nadie mudo en un rincón del carruaje guardé celosamente mis pensamientos a veces creyendo a mi acompañante no merecedor de mi atención otras aferrándome todavía con obstinación como una madre al recuerdo del perdido hijo a mi amado país y dudando de todo lo que había oído de todo lo que esos sacerdotes me habían dicho creía que se había formado una conspiración contra mí me negué a hablar con aquellos que nos encontramos en el camino en caso de que su dialecto alterado aplastara mis últimas esperanzas no visitaría ningún paisaje la ciudad eterna sobrevivía en toda su gloria no podía morir y aunque estuviera muerta yo permanecería en silencio hasta que en las ruinas de su foro expresara mi último lamento y mis palabras despertarían a los muertos para que me escucharan Cicerón Catón Pompeyo si de verdad estabais muertos si todo rastro de vuestro camino estaba desgastado aún flotáis sobre el foro despertad levantaos dadme la bienvenida el sacerdote en vano se afanó por sacarme de mi ensoñación mi semblante tenía las marcas del dolor mas no le contesté al final exclamó mirad el tíber hermoso río todavía y para siempre lo harás empujas tus eternas aguas tu nombre actuó como un hechizo las lágrimas cayeron veloces de mis ojos me bajé del carruaje corrí a la orilla y arrodillándome te ofrecí sagrados nombres de Júpiter y Palas juramentos que hicieron temblar mis labios y que la luz casi abandonara mis ojos oh Júpiter Júpiter del Capitolio tú que has contemplado tantos triunfos que tu templo todavía existe que las víctimas aún sean conducidas a tus altares Minerva protege a Roma en ese momento de agónica plegaria el destino de mi país aún no parecía no decidido la espada todavía seguía suspendida ahí no podía creer que todo lo que es grande y bueno se hubiera marchado en vano mi acompañante trató de sacarme de las riberas del divino río me quedé sentado inamovible junto a él mis ojos no recorrieron el paisaje circundante que había cambiado sino que quedaron fijos en las aguas o se elevaron al cielo azul y brillante estos estos al menos son los mismos siempre siempre los mismos fueron las únicas palabras que musité cuando la caída de mi patria bajo la feroz agonía del fuego se agolpaba en mi mente el sacerdote intentó tranquilizarme yo guardé silencio al final la fuerza de la pasión me conquistó y después de muchas horas de loca contienda dejé que me condujeran al carruaje y cerrando las cortinas me abandoné a la meditación cuya amargura solo se vio disminuida por mi pérdida de fuerza era de noche cuando entramos en Roma mañana dijo mi acompañante visitaremos el foro yo asentí no deseaba que viniera conmigo y por tanto me retiré temprano sin expresarle cuáles eran mis intenciones pero tan pronto me vi libre de importunio requerí la presencia de un guía y fui rápidamente a visitar la escena de toda la grandeza humana la luna había salido y proyectaba una brillante luz sobre la ciudad de Roma si puedo llamar a eso Roma que nada se parecía a la reina de las naciones tal como yo la recortaba pasamos delante del corso y vi varios obeliscos magníficos que parecían decirme que la gloria de mi país no se había desvanecido me detuve junto a la columna de Antonino que se hundía profunda en la tierra y rodeada por los restos de cuarenta columnas proyectó en mi mente la noción de la decadencia mi corazón palpitaba con temor e indignación mientras me acercaba al foro por caminos desconocidos para mí y el hechizo se quebró al contemplar las columnas rotas y los templos en ruinas del campo vacino por ese oprobioso nombre ahora debe designarse el foro romano miré a mi alrededor pero no había nada como antes vi ruinas de templos construidos después de mi tiempo el coliseo me era desconocido y parecía como si el estado alterado de estas magníficas ruinas apagara de repente el entusiasmo de la indignación que antes había poseído mi corazón jamás me había atrevido a imaginarme el foro romano degradado y enfilecido sin embargo en mi mente flotaba una vaga idea de columnas rotas como las que recordaba de las imágenes caídas de los dioses abandonados a la descomposición en un lugar donde el pasado ya los había adorado pero todo había cambiado e incluso las columnas que quedan del templo erigido por Camilo perdían su identidad rodeadas por nuevos candidatos a la inmortalidad con calma me volví hacia mi guía y le pregunté estas son las ruinas del foro romano y que es ese edificio inmenso que veo en el extremo de la avenida de árboles cuya sombra bajo la luz de la luna parece hablar de algo magnífico y maravilloso es el coliseo y que es el coliseo no lo sabes es el afamado circo construido por Vespasiano emperador de Roma fue emperador de Roma bien visitémoslo entramos en el coliseo esa noble reliquia de grandeza imperial es verdad imperial pero romana y ese entusiasmo que las columnas rotas del foro había extinguido esa extraordinaria construcción volvió a despertar la luna brillaba a través de los rotos arcos y proyectaba gloria en torno a los muros derruidos coronados como estaban por arbustos y zarzas eché un vistazo y un temor reverencial se apoderó de mí sentí como si habiendo abandonado el campo vacino esto se hubiera convertido en la aparición de mis nobles compatriotas el sello de la eternidad estaba sobre ese edificio y mi corazón se agitaba con las abrumadoras sensaciones bajo las cuales se esforzaba por latir no pronuncié no pronuncié ni una sola palabra ahí ahí así es la imagen de la Roma caída rota degradada por una odiosa superstición pero aún enfocando amor honor y despertando todavía en las imaginaciones de los hombres todo lo que puede purificar y ennoblecer la mente el coliseo es el emblema de Roma sus arcos sus mármoles su noble aspecto que a todos debe inspirar miedo sagrado que en la mente del hombre es afín a la adoración es maravilloso inexplicablemente hermoso todo habla de su grandeza sus buros derruidos sus contrafuertes cubiertos de arbustos y más que nada las insultantes imágenes con las que está lleno cuentan su caída despedí a mi guía nunca me iría del coliseo sería mi morada durante mi segunda residencia en la tierra visité todos sus rincones desde lo más alto observé a Roma durmiendo bajo los fríos rayos de luna la cúpula de san pedro y las diversas otras cúpulas y capiteles que crean una segunda ciudad la estancia de los dioses sobre la de los hombres el arco de constantino a mis pies el tíber y el gran cambio en la situación de la ciudad de los tiempos modernos todo llamó mi atención pero sólo despertó un interés vago y transitorio desde ese momento el coliseo era para mí el mundo mi morada eterna es verdad que la curiosidad y la inoportunidad me han sacado de allí ahora pero mi ausencia será corta y mi corazón aún sigue allí regresaré y en aquel recinto sagrado lanzaré antes de morir mi última llamada a los romanos y a la libertad es cierto que ya estaba convencido de que Roma había caído que sus cónsules y triunfos habían terminado los templos de su capitolio destruidos sin embargo el coliseo había suavizado esos sentimientos cuya energía de lo contrario me habría aniquilado la ira la desesperanza toda la pasión humana murieron en mi interior me dediqué un peregrino durante algunos segundos años a un mundo en cuyas exhibiciones soy un indiferente espectador si Roma está muerta huyo de sus restos espantosos como los de la vida humana es solo en el coliseo donde reconozco la grandeza de mi país es el único asilo que tiene valor para un antiguo romano pero de repente la sensación tan terrible para la mente humana de absoluta soledad operó un cambio nuevo en mi corazón recordé como si fuera ayer todos los espectáculos que me había presentado la antigua Roma sentado bajo uno de los arcos del edificio con la cara oculta entre las manos reviví en mi imaginación el recuerdo de lo que había dejado cuando por primera vez perdí la visión de la luz del día había dejado a los cónsules en pleno disfrute de poder unos años antes el imperio desgarrado desgarrado por Mario y suya y careciendo del apoyo de la virtud de una mano protectora parecía al borde mismo de ser sojuzgado pero pero durante mi visita se había levantado un nuevo espíritu los hombres otra vez se sentían vivificados por la llama sagrada que ardía en las almas de Camilo y Fabricio y me llenó de gozo ser amigo de Cicerón Catón y Lúculo los más jóvenes los hijos de mis amigos Bruto Casio se alzaban con la promesa de igual virtud cuando morí estaba poseído por la fuerte convicción de que como la filosofía y las letras se hallaban unidas a una virtud sin igual en la tierra Roma se acercaba a la perfección desde la cual no existía la caída que aunque los hombres aún experimentaban miedo se trataba de un temor sano que les despertaba a la acción y al triunfo mejor garantizado del bien cuando desperté Roma ya no existía aquella luz que yo había saludado como heraldo de la perfección se convirtió en la antorcha que le añadió esplendor a su funeral y aquellos hombres cuyas almas eran como templos de perfección fueron las víctimas sacrificadas ante su pira fúnebre oh jamás una nación tuvo la muerte y sus asesinos celebraron semejantes juegos alrededor de su tumba como los que casi destruyen a medio mundo no se trataba de los combates de gladiadores y bestias sino la feroz contienda de las pasiones encontradas la guerra de millones pero todo eso ya ha acabado la exultación del tirano se ha desvanecido el monumento de roma tan espléndido a través de las edades y adornado por los saqueos de reinos ahora se haya degradado en el polvo algunas columnas y arcos dispersos viven para contar cuál fue su emplazamiento pero su pueblo está muerto los extraños que la poseen han perdido todas las características de los romanos han abandonado su sagrada religión la roma moderna es la capital del cristianismo y ese título es la corona que se yergue sobre toda mi desesperación sin embargo la lengua humana fracasa en los intentos por describir el tremendo cambio operado en el mundo es verdad por el lento transcurrir de muchas edades que apareció ante mí debido a mi singular situación como el trabajo de unos pocos días no puedo recordar la agonía de esos momentos sin temblar no fue un curso de pensamientos amargos no fue la desesperanza lo que carcomió mis nervios sin mostrar ningún signo exterior no fue el primer aguijonazo de dolor por la pérdida de los que amamos fue un fuego feroz que envuelve a bosques y ciudades en sus llamas fue una tremenda avalancha que arrastra árboles y rocas y cambia el curso de los ríos fue un terremoto que sacude el mar y derriba montañas y amenaza con mostrar a los ojos humanos los misterios interiores de la tierra oh fue más que todo eso más de lo que las palabras pueden expresar o un cuadro retratar el extraño detuvo su narración y reinó un profundo silencio tenía los ojos clavados en las aguas muertas que había ante él y su acompañante le miró con expresión maravillada y emocionada una ligera brisa pasó sobre el mar y lo agitó su crujiente presencia se oyó entre los árboles un cambio ínfimo se produjo en el romano que despertó en su ensoñación y continuó ha transcurrido un año desde que me plantara por primera vez dentro del coliseo los oscuros arbustos parecían más negros bajo los rayos de la luna y los arcos caídos se alzaban en inquietud y belleza el aire estaba en silencio era plena noche y ningún sonido llegaba hasta mí desde la ciudad aunque poco a poco la luna descendió y la luz del día comenzó a aparecer los ruidos de la vida humana empezaron a oírse y mis propios pensamientos que durante la noche sólo habían hablado con los recuerdos se volvieron hacia la mezquina y degradada realidad analicé mi situación actual pues deseaba formar algún plan para mi vida futura me desagradaba mucho el sacerdote mi compañero durante mi breve residencia desde mi retorno a la tierra había concebido una gran aversión hacia la clase de hombres a la que él pertenecía me desagradaba la superstición católica y no deseaba tener contacto alguno con sus ministros y sirvientes las joyas y el dinero que poseía eran suficientes para mi sustento y deseaba desterrar la sumisión en la que su presencia parecía colocarme pero aunque me hallaba en mi Roma natal era para mí una ciudad extraña con costumbres desconocidas apenas entendía su lenguaje y el recuerdo de mi vida anterior solo me lanzaría a ridículos errores fue entonces cuando intervino una especie de deidad y enviando a mi buen genio a cuidar de mí me sacó de mis dificultades estaba sentado bajo unos ruinosos arcos del lado sur cuando le vi acercarse conduciendo a su hijo de la mano se sentó junto a mí y después de una pausa de unos pocos segundos me habló en italiano perdone si le interrumpo he visto al padre Giuseppe y sé quién es usted no es feliz y ha sido arrojado a nuestro mundo moderno sin amigos ni conocidos permite que le ofrezca mi amistad me quedé confuso por esas palabras dirigidas a mí por una hermosa joven que era una perfecta extraña y me detuve antes de poder contestar a un ofrecimiento tan amable pero tan inusual entonces ella prosiguió considéreme se lo suplico como una vieja conocida no una italiana moderna que no lo soy por cierto sino como una de tantas extranjeras que su ciudad atraía vengo de un país lejano y no estoy por tanto versada en su idioma y leyes usted tendrá que enseñarme todo lo que fue grande y valioso en sus días y yo le enseñaré los hábitos y costumbres de los nuestros así me habló y con sus dulces sonrisas y suave elocuencia me conquistó para que confiara por completo en ella me considerará su hija me dijo si una mujer escocesa puede pretender tal honor vengo de la última tú le descubierta por césar pero desconocía en sus días estoy casada con un inglés bastante mayor que yo pero que siente placer en cultivar mi mente venga conmigo a nuestra casa allí será cuidado y honrado y trataremos de mitigar los aguijonazos que debe infringirle el caído estado de su país la seguí hasta su casa y desde aquel día comenzó la amistad que representa la única esperanza y comodidad de mi vida si en mi regreso a la tierra mis afectos jamás hubieran sido despertados no habría vivido mucho pero isabel ha suavizado mi desesperación y cuidado con angelical amor todas las heridas de mi corazón no puedo decirle lo que la amo cuán querido es para mí el sonido de su voz cicerón no amó a tulia como yo amo a esta criatura usted no puede conocer ni la mitad de sus virtudes ni la mitad de su sabiduría es de corazón tan franco y tan tierno que conquista mi alma y la une a la suya de una forma que jamás había experimentado en mi vida anterior ella representa patria amigos todo todo lo que he perdido es ella para mí y ahora he cumplido mi promesa de contarle mis primeras sensaciones al despertar a la vida no necesito realizar una narración formal de lo que he aprendido desde entonces en nuestro planeado viaje dispondremos de frecuentes oportunidades de conversar y discutir usted ha creado en mí el deseo de ver su país y mañana embarcaremos dejó Roma el Coliseo y dejó a Isabel tales es mi inquieta naturaleza quiero antes de volver a morir examinar las alardeadas mejoras de los tiempos modernos y juzgar si si después de la gran fluctuación en los asuntos humanos el hombre se encuentra más próximo a la perfección que en mis días el sol había descendido mucho cuando estos amigos se incorporaron y regresaron al bote mientras remaban de vuelta a Nápoles el sol se puso dejando un rico tinte anaranjado en el cielo que ardía sobre las aguas mientras el cabo miceno y las islas se veían marcadas con una silueta negra en el horizonte la luna salió del otro lado de la bahía y su luz plateada contrastó con los resplandecientes colores del crepúsculo italiano la noche avanzó y las luces de los botes pesqueros titilaron en el mar mientras uno o dos barcos grandes pasaron como enormes sombras entre los paseantes y la luna el brillante espectáculo de la puesta de sol y la pálida luz de la luna invitaban a la contemplación y prohibían a las palabras perturbar la magia del escenario quizá el viejo romano pensó en los días que pasara en vaya cuando el eterno sol se había puesto como lo hacía ahora y él vivía en otros días con otros hombres la historia termina en este punto pero otra versión fragmentada narrada desde el punto de vista de Isabel sigue en el manuscrito cuando cuando hubo sacado a mi singular amigo de la soledad del coliseo yo con el consentimiento del lord harley le instalé en un cuarto de nuestra casa al principio se cerró a la sociedad y sufrió una gran depresión de espíritu hasta el punto de que su salud se vio afectada descubrí que debía emprender la tarea de interesar sus sentimientos y esforzarme por cualquier medio para arrancarle de la apatía en la que estaba sumido daba la impresión de que observaba todo lo que le rodeaba como un espectáculo que no le concernía ciertamente era un ser aislado de nuestro mundo los lazos que lo unían a él habían sido rotos muchas edades atrás y a menos que yo tuviera éxito en atar uno de ellos de nuevo pronto perecería quise ocuparle para que visitara algunas de esas magníficas ruinas que hablan de la antigua grandeza de Roma titubeé durante ciento tiempo en la elección las construcciones más majestuosas habían sido erigidas después de su época pero pensé que al estar situadas en lugares familiares a su recuerdo le proporcionarían ese interés que por serle desconocidas requerirían yo misma disfruté visitando los baños de atonino cuyos vastos montículos de muros y torres destrozados recubiertos con hiedra y los más hermosos arbustos parece más el paisaje natural de una montaña que cualquier otra cosa formada por manos humanas me decidí a llevarle hasta esas nobles ruinas por lo tanto un día fui a verle y llevando la conversación a su anterior vida y muerte le dije tuvo suerte al morir antes de la caída de su país y en no presenciar su degradación bajo los emperadores esos emperadores que subieron al poder y la gloria de la república disfrutaron de un dominio y unos ingresos desconocidos en tiempos anteriores y posteriores frenéticos y tremendos fueron los actos y errores de los hombres omnipotentes sus enemigos no podían huir de ellos aplastaban a voluntad los cuellos de millones pocos emplearon su poder para usos benéficos pero muchos incluso los más perversos lo desperdiciaron en objetivos de magnificencia han dejado tras de sí monumentos maravillosos y yo no puedo contemplar esas maravillas como actos de grandeza imperial son los efectos aunque ejecutados por manos impropias de la virtud y del poder de la república cuando las visito las admiro como obras planeadas y modificadas por Camilo Fabricio por los escipios y considero a Caracalla y a Nerón y hasta los más virtuosos de la tribu Tito y Adriano como simples trabajadores cuando visito el Coliseo no pienso en Vespasiano que lo construyó o en la sangre de los gladiadores y animales que lo contaminaron sino que venero el espíritu de la antigua Roma y de aquellos nobles héroes que liberaron a su país de los bárbaros y que han iluminado a todo el mundo con su milagrosa virtud le he oído expresar de sagrado al contemplar las obras de los opresores de Roma pero visítenlas conmigo con este espíritu y descubrirá que le impactarán con el temor reverencial que el poder adquirido y acompañado de vicio jamás puede brindar se dejó convencer y pasamos bajo el Capitolio y por la tarde de atrás del monte Palatino que camino hacia los paños el principal desplazamiento de la antigua Roma está vacío y visitamos el foro y las más populosas colinas de Roma a través de senderos hervosos por donde poca gente suele transitar esto es una suerte las ruinas perderían la mitad de su belleza si estuvieran rodeadas por edificios modernos y sólo tenemos que lamentar que el Capitolio no haya sido descuidado como el monte Palatino y el monte Caelius no puedo decir cuáles eran los sentimientos de Valerio sus emociones eran fuertes pero seguía en silencio alzando siempre los ojos al cielo y en una ocasión dijo me gustaría mirar el cielo sólo el cielo pues es lo único que no ha cambiado entramos en los baños y después de visitar todas las estancias subimos por la agrietada escalera y pasamos por encima de los inmensos arcos y muros que cuando se está en ellos parecen campos y valles y colinas no hallábamos rodeados por arbustos fragantes y su altura a ambos lados del sendero engaña y le añade aún una mayor extensión aparente a las ruinas por las que caminábamos a veces la parte superior de un contrafuerte se extiende hacia un campo adornado luego subiendo por un arduo sendero llegamos a la cima de una torreta y vimos toda Roma con los recodos del tíbet a poca distancia de nosotros de todos los lugares de Roma este es el que más gozo se suma a la belleza y fragancia de la naturaleza con la idea más sublime del poder humano y cuando así se unen poseen un interés y sentimiento que penetra profundamente en mi corazón nos sentamos en la cima y yo busqué en los ojos de mi acompañante alguna expresión de maravilla y júbilo como las que me embargaban a mí sus ojos estaban inundados de lágrimas me trae aquí dijo me trae aquí para contemplar las obras de los romanos y sólo observo destrucción que multitud de hermosos templos convertidos en polvo mis ojos bajan hacia las siete colinas y toda su gloria desvanecida está ahí cuando las columnas de su foro se quiebren que podrá sobrevivir en roma el capitolio menos feliz que el resto de las colinas que han retornado a la soledad de la naturaleza se encuentra profanado por edificios modernos y estas ruinas son grandiosas pero qué historia desgraciada cuentan estos baños no existían en mi época existieron en toda su magnificencia unos cientos de años después de que yo hubiera olvidado el mundo sin embargo ahora sus techos han caído y sus sueños han desaparecido están llenos de hierbas y de arbustos destrozados pero todavía erguidos y esa es la inmortalidad de roma los muros de roma siguen en pie y describen un círculo inmenso la ciudad moderna se halla llena con las ruinas de la antigua los extraños la visitan y se maravillan ante la inmensidad de sus restos sin embargo para mí todo parece vacío los templos antiguos donde yo veneré a Quirino y los protectores de los que entonces llamaba la ciudad inmortal ay ¿por qué despierto a la realidad? usted anima a las nociones más dolorosas contesté roma ha caído pero sigue siendo venerada para mí es una visión singular e incluso hermosa observar el cuidado y molestias con que sus degradados hijos mantienen sus reliquias todo el mundo la visita con entusiasmo y la deja con amargo pesar todo parece consagrado dentro de sus muros cuando un extranjero reside dentro de sus límites siente como si habitara en un templo sagrado sagrado aunque profanado y la indignación y compasión se mezclan con la admiración y se hacen experimentar sensaciones que suavizan su corazón y no puede ni siquiera con la edad y la aflición olvidarla me da la impresión de que si se apoderara de mí la desgracia más grande el recuerdo de haber vivido en roma me consolaría algo si un hombre de la era de pericles hubiera de vivir en atenas cuánto más motivo tendría para lamentar su caída que usted por el envejecimiento y descomposición de Roma como deseaba interesar los sentimientos de Valerio como deseaba que Valerio prestase atención y no tanto mostrarle todas las ruinas de su país para despertar con su visión una sensación de que en cierta medida aún se hallaba ligado al mundo elegí en mi saber todo lo que fuera más perfecto y pintoresco aún no había visto el panteón no le llevaría aquel día pues sabía que su conversión a la religión católica aunque con toda probabilidad lo había preservado le pobrocaría un gran disgusto seleccioné el momento en que la luna era creciente y brillaba desde su altura sobre el techo abierto del templo una noche a eso de las siete sin decirle dónde íbamos lo llevé conmigo rodeamos el edificio hasta una puerta trasera que estaba abierta donde un hombre nos iluminó una pareja de sucias y estrechas escaleras mientras bajábamos le dije Valerio ahora va a haber un templo levantado poco después de su época y dedicado a todos los dioses probablemente esperaba encontrar una ruina pero entramos en el templo más hermoso que todavía existe en el mundo la brillante luna resplandecía directamente sobre la abertura del techo e iluminaba la cúpula y el sendero algunas estrellas centelleantes pateaban a su lado las columnas brillaban débilmente a nuestro alrededor el espíritu de la belleza parecía proyectar su rayo sobre los vástagos favoritos y penetrar todo incluso la mente humana con una gloria suave pero ardiente al contemplar esta escena la admiración humana no se mezclaba con la profunda sensación que inspiraba parecía disfrutar del dios actual si el trabajo era humano la gloria procedía de la naturaleza y ésta lanzaba toda su hermosura sobre su templo divino el cielo oscuro la luna brillante y las estrellas parpadeantes lo cubrían por encima y su luz y belleza lo penetraban porque la lengua humana no puede expresar pensamientos humanos y como es que existe un sentimiento inspirado por el exceso de belleza que vaya el corazón con una llama gentil pero ansiosa que puede inspirar virtud y amor aunque el sentimiento es demasiado intenso para expresarse los dos guardamos silencio recorrimos el templo y luego nos sentamos en los escalones de un altar y permanecimos largo tiempo en contemplación es de semejantes momentos cuando se siente la existencia del amor panteico con el que se penetraba la naturaleza y cuando una fuerte simpatía con la belleza si se permite tal expresión es el único sentimiento que anima el alma por último cuando nos incorporábamos para marcharnos Valerio dijo ¿por qué me cuentan que todo ha cambiado? ¿es que no existe este templo a nuestro Dios? no sé por qué no debí haberlo hecho pues con el acto envenené un momento de pura felicidad pero descuidadamente señalé una cruz que se levantaba sobre el altar ante la cual ardía una lámpara solitaria la cruz no alteró mis sentimientos sin embargo los de mi acompañante se amargaron la manzana tan hermosa de contemplar se había convertido en polvo la cruz le habló de un cambio tan grande tan intolerable que esa circunstancia destruyó todo lo que había surgido del amor y placer de su corazón en vano traté de devolverle el profundo sentimiento de belleza y de temor sagrado con el que antes se había visto inspirado el hechizo se había quebrado la cúpula iluminada por la luna el sendero resplandeciente las débiles hileras de columna y el oscuro cielo habían perdido la santidad para él se apresuró a abandonar el templo mi primer cuidado fue despertar en él el deseo de conocer todo lo grande y bueno que había existido en su país después de su muerte desconocía a virgilio horacio ovidio alivio tácito o séneca tendrá usted frecuentes oportunidades de conversar con él y podrá contarle mejor que yo qué sentimientos despertaron esas conferencias en su mente solíamos visitar un rincón oscuro del coliseo donde había que trepar por dificultad y al que pocos se sentían inclinados a seguir o en los muros de los baños de caracala o con más asiduidad a la tumba de cestio ese hermoso lugar donde la muerte parece disfrutar del sol y de la azul profundidad del cielo allí leíamos juntos y discutíamos lo que leíamos discusiones que eran eternas el brillante sol de Roma brillaba entre nosotros y la atmósfera y toda la escena estaban investidas con felicidad y belleza mi corazón se hallaba alegre y era mi constante esfuerzo despertar sentimientos similares en el pecho de mi acompañante ahí leíamos a los geórgicos y yo sentía un grado de júbilo al leerlos como jamás creí que las palabras tuvieran poder de conferir se trataba de un placer intoxicante que este bello clima y la soleada y jovial poesía que inspira puede dar y que en una atmósfera nubosa estoy convencida de que jamás habría sentido después de leer visitábamos algunas de las galerías de roma las horas de estudio de lord Ashley por entonces habían finalizado y él siempre nos acompañaba la visión en roma de las exquisitas estatuas y pinturas continuaba y aumentaba esta sensación de júbilo simpatizaba valerio conmigo ah no había un tinte de melancolía en todos sus pensamientos había una tristeza en su semblante que el sol de roma y los versos de virgilio eran incapaces de disipar sentía con profundidad pero poco placer se mezclaba con sus sentimientos mis pensamientos habían formado una sensación inexplicable de que mi acompañante no era un ser de la tierra a menudo me detenía con ansiedad para ver si respiraba el aire como lo hacía yo o si su silueta proyectaba sombra a sus pies su aspecto era el de la vida pero pertenecía a los muertos yo no experimentaba miedo o terror le amaba y reverenciaba me hallaba cálidamente interesada en su felicidad pero en estas sensaciones corrientes había una mezcla de pavor sobrenatural no puedo llamarlo terror aunque tenía algo ligeramente aliado con esa sensación repulsiva un sentimiento para el cual no soy capaz de encontrar un nombre que penetraba en mis pensamientos y de manera extraña caracterizaba toda mi charla con él a menudo cuando dejaba que mi discurso se viera llevado por mis pensamientos encontraba la mirada de sus ojos brillantes pero plácidos aunque solo proyectaba simpatía me frenaba si apoyaba su mano sobre la mía no temblaba pero mis pensamientos se detenían y mi corazón palpitaba con una especie de agitación involuntaria hasta que rompía el contacto no obstante todo era muy leve apenas me daba cuenta de ello y no podía reducir mi amor e interés por él quizá si yo conociera toda la verdad mi afecto se vería incrementado por ella y sin esfuerzo espontáneamente me afanaría por devolver con interés y simpatía intelectual la barrera terrenal que parecía situada entre nosotros fin con interés